es voluntario 100%. Las personas donan su tiempo para dar datos. Esta gente que, bueno, normalmente le interesa la ciencia, le interesa avanzar, le interesa ayudar, y pueden pasar a, como es 100% voluntario, pueden hacer una anotación y decidir que ya no les gustó la tarea y no quieren hacerlo más, o pueden generar cientos y cientos y cientos de anotaciones. Normalmente no es el caso que se obtiene tantas, pero la verdad que mucha gente, como esto es voluntario, sí genera muchas anotaciones. Y es muy importante, hay dos maneras como de recolectar data de personas, esta que es voluntaria y otra que es paga. Cuando es paga es un poco más delicado, cómo hacer las preguntas, tú les estás pagando por su tiempo, estas personas están tratando de obtener un beneficio económico, y eso ya es otro tema. Yo también uso esa técnica para recolectar información, para recolectar data y recolectar anotaciones, pero es delicado, se puede poner muy costosa. Y si les interesa, la plataforma que uso es Amazon Mechanical Turk, y es súper famosa, súper conocida, la usa muchísima gente, y si tienen preguntas sobre esa parte, felizmente se las contesto, pero no fue lo que usamos para este proyecto, entonces no voy a meterme mucho con eso. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Te metes en Zoom Universe, creas una tarea, esta tarea básicamente era esto, presentar un espectrograma, que no sé si lo han visto ya en la clase, ¿lo han visto en la clase? Sí, ok. ¿Un espectrograma con el sonido? Ok. Con el sonido, las personas lo pueden escuchar, visualizan, y se les pregunta, ok, por favor marca todas las clases que escuchas en esta grabación dentro de estas posibles opciones. Entonces les presentamos todas estas opciones, y ellos tienen que seleccionar todas las opciones que están presentes en la grabación. Probamos otras opciones, que era, por ejemplo, preguntarles directamente, ¿escuchas esta clase particular en esta grabación? O escuchas esta otra clase particular en esta grabación. Esa tarea era mucho más larga. Sobre todo, las personas que están donando su tiempo se quejaban de este tipo de tareas. Prefieren poder hacer muchas más anotaciones. Pero siempre hay un trade-off entre, bueno, ¿cuánto puedes anotar si estás anotándolo todo? Versus si estás enfocándote solamente en una clase. O sea, al final, la calidad de la data que obteníamos era similar, pero el tiempo que nos tomaba recolectar todas las clases era mucho más alto si solamente hacíamos esta pregunta binaria de sí o no está esta clase presente. Entonces, realmente, lo más recomendado para este tipo de plataformas no es el caso de las plataformas pagas, donde prefieren el otro tipo de tarea más corto y más rápido. Pero en este tipo de plataformas donde la gente dona su tiempo, esto fue lo que resultó mucho mejor. Yo tengo una pregunta. Cuéntale. ¿Escogieron 10 segundos por alguna razón? La verdad es que 10 segundos es suficientemente largo para poder entender un contexto y poder escuchar suficiente información y suficientemente corto como para que la gente como para que no sea tan largo y aburrido y tediosa la tarde. Si, por ejemplo, quisieras, porque ahorita aquí en esto, si te das cuenta, yo no les estoy preguntando en qué parte de la grabación está sonando lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que eso es una cosa que hay un paper que nosotros publicamos que si quieren lo puedo compartir después. Tengo que buscarlo. Donde se explica por qué esto se tomó esta decisión de que puedes hacer esta pregunta así y entrenar modelos así y de todas maneras entender suficiente de qué es lo que está pasando y dónde están las cosas. Pero una opción, si quisieras no tener que preguntar directamente dónde está, sería hacer grabaciones un poco más cortas. Pero, por ejemplo, en un segmento de un segundo es muy difícil entender exactamente qué está pasando. tendrías que a lo mejor hacer tres segundos y entonces tú sabes que en esos tres segundos está o no está la clase presente. En diez segundos es más difícil. Bueno, pasó en el segundo dos y tres o pasó en el segundo siete y ocho. Pero la realidad es que es porque más corto es difícil entender un poco el contexto y más largo la gente no lo va a escuchar. Es muy difícil. Vale, gracias. Sí, sino que creo que AudioSed también usa diez segundos y no estoy mal. Entonces, creo que AudioSed también son. Pero yo no estoy segura si todas las de AudioSed son del mismo largo. No lo recuerdo ahorita. Porque a veces hay datasets que tienen diferentes longitudes. Yo no recuerdo. Irán, tú no te acuerdas, no has visto AudioSed. Sí he visto AudioSed, pero no me acuerdo si son todos de una longitud específica. y si fuera no me acuerdo cuál es, no sé. Sí, no recuerdo. Pero sí se usa, se trabaja mucho con segmentos de diez segundos. Y esto, por cierto, algo nada más iba a hacer una breve mención de que eso que está pasando creo que a Annalisa le gustaría también como que hagan preguntas, ¿verdad? Eso está... Sí, 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 claro, si me interrumpen y me hacen preguntas. No les de pena, Annalisa es bien buena onda y estamos aquí como para aprender de Annalisa y sus preguntas pueden hacer que lo que aprendemos se afine más a lo que les interese, a lo que les inquieta. Claro, y si hay algo que no sé, yo después lo busco y se lo mando. Justo, hola, justo yo tenía una pregunta. Dado que muchos sujetos escuchan la misma grabación y pueden asignar etiquetas diferentes que a veces aparecen o no en las grabaciones por el sujeto, ¿cómo se resuelve eso? ¿Qué etiquetas son las que se asignan? Bueno, eso es una súper pregunta y es la pregunta que nos hacemos nosotros mismos cuando estamos tomando estas decisiones. No hay una respuesta correcta, es mucho análisis y ver cuáles son las tendencias, qué pasa si escoges donde una sola persona dijo que esa etiqueta existía, qué pasa si escoges donde dos personas dijeron que esa etiqueta existía y ver en qué te cambia la calidad y esa era una de las cosas que les quería explicar ahora es, bueno, ¿cómo mido yo esta calidad? Porque una de las cosas es... Perdón, Annalisa, también Gennaro tiene una pregunta quizá antes de hablar de la calidad, podemos... Ah, bueno, ok, era como para responder... Yo te voy diciendo quién tiene preguntas. Pero sí, si quieres... Ah, ya, ya, no, no, dale, entonces, sí. Ok, este, por ejemplo, que cuando, cuando yo les hablo, ok, tenemos toda esta data, pero esta data yo no tengo las anotaciones reales, cuando yo les digo la calidad, la calidad es relativa, ¿no? Yo no sé realmente cuál es la calidad de las anotaciones que estoy obteniendo. Entonces, una de las primeras cosas y eso es justo lo que me estabas preguntando, bueno, ¿cuántas personas necesitamos por grabación para que esta calidad que yo llamo sea suficiente? Y bueno, es un trade-off entre precision y recall que ya me dirán que ustedes saben qué son estos conceptos. Pero, pero entre precision y recall, ¿de qué? Entonces, lo que hicimos fue, bueno, buscamos grabaciones en YouTube con las que nosotros mismos los investigadores definimos, ok, esto tiene la clase porque lo vi, porque lo escuché y esto tiene esta clase. Y con esas anotaciones, esas grabaciones, las incluimos en la data que pusimos en esta plataforma y de ahí, entonces nosotros identificamos qué tan bien y qué tan mal las personas anotaban. Después de eso, entonces dijimos, ok, bueno, ¿qué pasa? eso que tú me estabas preguntando, si una sola persona dijo, lo incluyo como verdad o no lo incluyo como verdad. Si dos personas dijeron, lo incluyo como verdad, no lo incluyo como verdad. De esa manera decidimos que si al menos una persona decía que estaba presente, la íbamos a tomar como que estaba presente. en la primera fase del sistema, en la primera fase de la anotación, ¿no? Esto no significa que al final hayamos decidido que esa la íbamos a tomar como el ground truth para el entrenamiento de los modelos, pero para esta primera fase dijimos, ok, vamos a agarrar todas donde las personas hayan dicho que la clase está presente. y otra de las cosas que definimos fue, ok, necesitamos tres personas por grabación que anoten la data. Con eso es suficiente. Si no, toma demasiado tiempo y la calidad no aumenta demasiado al pasar de tres a cuatro, de cuatro a cinco, de cinco a seis personas. ¿Eso te responde un poco la pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Quién más tenía una pregunta? Gerardo. Sí, yo tenía una pregunta respecto a eso, porque las grabaciones que toman estos sensores que tienen posicionados son monorales, son estéreo, son mono. Son mono. Sí, ahorita hay otro proyecto en el que estoy trabajando que Irán también trabaja en ese proyecto, que ese sí, que el objetivo es recolectar data en estéreo y poder entender por dónde vienen los sonidos y en qué posición están en el espacio. Esto no, esto es mono y me da igual en qué parte del espacio están. Ah, súper. Gracias. De nada. Hay algo en el chat, pero yo no veo el chat con todo esto que tengo abierto, así que no sé si... No, no es nada, es solo una broma local. Ok, ok. Perfecto. Entonces, basado en todo esto que les estoy diciendo, dividimos la data ya con las etiquetas en entrenamiento, validación y prueba. Y esta es la cantidad de grabaciones que tenemos de cada uno. Entonces, tenemos tres anotaciones de voluntarios a quienes consideramos como inexpertos, gente que no sabe necesariamente nada de Machine Learning, nada de que, si esto realmente es construcción o no es construcción, ningún tipo de conocimiento. Puede que haya gente que sepa, pero la verdad es que no lo sabemos. Después, dos anotaciones de expertos en sonido. ¿Y quiénes son estos expertos en sonido? Nosotros, los del equipo de investigación. Personas que, bueno, unos más expertos que otros, pero, por ejemplo, yo que soy parte del equipo que está haciendo esto, he escuchado Jack Hammers como por no sé cuántos años y ya creo que si suena un Jack Hammer, sé que es un Jack Hammer. Esas dos anotaciones que son de expertos, son de diferentes expertos, ¿no? Entonces, después para resolver si había algún disagreement, si estábamos de acuerdo, si no estábamos de acuerdo y tomar la decisión de cuál era la etiqueta final para nosotros los expertos, nos reunimos y si, primero hicimos como un script que decía en dónde había y en dónde no había acuerdo. si no había acuerdo, entonces en esta reunión escuchábamos la grabación las dos personas juntas y decíamos, ok, ¿esta clase está o no está? No, yo pienso que es esto, no, pero fíjate, escucha aquí, escucha, o sea, es un proceso que toma muchísimo tiempo para poder resolver estos desacuerdos y poder realmente definir qué es lo que vamos a hacer y al final entonces tomábamos la decisión y esto fue por clase, no por grabación, o sea, si una grabación tenía 10 clases, las personas que escucharon esas diferentes clases que estuvieron encargadas de decir sí o no, esta clase está o no está, tenían que reunirse, escuchar la grabación y decir sí, esta clase, no, esta clase y además teníamos la posibilidad de decir pero además yo escucho también esta clase y esa clase no está anotada por los otros expertos, por favor, revisen. Entonces, es un proceso que toma mucho tiempo y ahí es donde decíamos, ok, si una persona anotó esta clase, nosotros los expertos tenemos que revisarla y la anotábamos y después si no estábamos de acuerdo nos reuníamos y la anotábamos. Entonces, esa era la manera en la que íbamos paso a paso tratando de definir cuál era para nosotros el ground truth. Después de que logramos definir entonces cuáles son los ground truth labels, de ahí pasamos a entrenar un modelo de machine learning que realmente era como la base para un reto que se hizo, que entonces nuestros resultados no eran los mejores, fue entrenado usando VGG-ish que no sé si tú les has hablado de VGG-ish, Irán. Aún no, pero vamos a, ahorita lo que hemos hablado son modelos de regresión lineal, regresión logística, softmax, o sea, multiclasificador, el día de hoy vamos a empezar a hablar ya de modelos neuronales. Ok, pero al final realmente nosotros no hicimos nada con esos modelos neuronales, sino simplemente agarramos un modelo que ya estaba pre-entrenado, de ahí sacamos los enderings que usamos para entrenar nuestro modelo, nosotros no tocamos eso. Gracias.